Córdoba, creo, tiene un modelo, tiene una experiencia que realmente estamos a la cabeza en muchos aspectos de otras provincias argentinas. En el acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Superior defendió el sistema de nuestra provincia frente a los cambios que se debaten a nivel nacional sobre democratización que se exige desde distintos ámbitos. En estos tiempos se habla de justicia ilegítica, de justicia ilegitimada, de justicia democrática. En más de 10 años de funcionamiento ya tenemos el 70% de nuestros magistrados y funcionarios elegidos por el sistema de concurso. Participaron 2.238 personas y fueron entrevistadas 1.198. Respecto al Poder Judicial y la necesidad de democratizar la justicia, creo que el doctor García Loco dio una opinión que a mi juicio no comparto en relación a lo que es Córdoba, reivindicando el Consejo de la Magistratura actual, que no tiene participación popular, sino solamente participación de la Corporación Judicial a través de los abogados, los jueces y los diputados. Nosotros desde el gremio propiciamos otra cosa y creo que a nivel nacional también se pretende eso. García Loco anunció que se profundizará el uso de herramientas informáticas y que habrá doble turno de trabajo, pero con la atención al público solo por la mañana. Tenemos alguna experiencia que ya se está haciendo en el fuero, en los juzgados de conciliación de Córdoba. O sea, a la mañana se atiende al público y a la tarde hay un conjunto de funcionarios y empleados que decretan los expedientes, que ahora con el sistema informático los decretan, los incorporan y es decir, es un trabajo continuo.